Para el querido Tano que está por ahí dando vueltas No te volverás si me has dicho que he crecido Conta nieve ahí en mi alma El silencio ahí en tu puerta Y al llegar hasta el un canal Un candado de dolor me detuvo en tu corazón De nada, nada queda en tu casa natal Es solo un de las arañas que te dejes usar, que no sal De todo que no existe y ese amor, que se ha vuelto a irte tú De todo es una luz de nada, nada más que tristeza Y que condena bien que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Ya me alejo de tu casa Ya me voy Y has robado y has robado en tu portón Una lágrima ya flor de mi todo el corazón De nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo te dará en tu casa natal Solo te dará en tu casa natal Solo te dará en tu casa natal Tampoco existe y ese duro que se ha vuelto a irte tú De todo es una luz de nada, nada más que tristeza Y que condena bien que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!